El mamado ese, viste que, si llegan acá, porque dicen, dicen que hay dos teorías, muchachos. Yo sé que acá no hay ningún caso, pero uno lo tiene que explicar. Que cuando uno llega en estado etílico a la casa, puede entrar de dos maneras. Una, el que pega primero, pega dos veces. Y la segunda, entra de buenito, viste. Este llega caliente, viste. ¡Aquí va, viste! ¡Abre la puerta, rapera, cabrón! Y la mujer dice, te abro, pero me llamo Ramona Cabrera. Y el otro viene de buenito, viste. ¡Michito de lujo! ¡Abre el buen suelito! ¡No te hagas nada! Seguro que te viste revolcándote por ahí, si no, mira. Mira, estoy tomándolo a los muchachos en el culo antes del cerebro. ¡No te hagas nada! ¡Abre la mina! Y traigo una flor para la mujer más hermosa. ¡Qué guacho que es! ¿Qué guacho que es la abuela? ¿Sí, la flor? La mujer más hermosa. ¡Ey, con la flor! Es muy malo, ¿no? ¿Cómo es lo...? ¿Se puede contar cuentos? ¿Verde? ¿Eh? ¿Eh? Pero muy verde, ¿se puede? ¿Se puede, chica? ¿Se puede, señor presidente? ¿Eh? Bueno. Dice que venía un mamado por la calle. Una gana terrible de hacer pisos. ¿Se puede hacer pisos? ¿Se puede hacer pisos? ¿Dónde vas a hacer pisos? Se voy a hacer pisos en esos genitos. Salí cobarde, que esto es mierda, nada más. Algunos le deben haber pasado, ¿eh? Y emboca una gota en el agujero y aparece un genio, se gracia. Cuatrocientos años encerrado en ese agujero, gracias por sacarme, tienes un deseo. Salí, hombre, si no se lo enteré, yo doy uno solo. ¡Qué pejotera! ¡Ven, no sé! Y ahora, hermano, quiero mear champán comerín. Y el genio dice, concedido. Y desaparece. ¡Suscríbete al canal!